¡Bien, empiezas! ¡Bien, empiezas! ¡Bien, empiezas! ¡Bien, empiezas! El de mi para entrar a la ronda yo me tengo que poner en brillo No pasa nada porque vos sabés que a tu cara le sacó brillo Y que impulsame para tirar una gota en esta compa grande Me parece que te cagan los calzoncillos No decir nada, cero contenido Vos sabés que quedá en la nada De repente quedá muy perseguido no jode conmigo porque soy una impacto en tu fluido bueno, lo puedo seguir viendo no sabes que no podes conmigo porque esa parte no es conmigo no jode conmigo porque el pecho entra en el hotel, no lo podes seguir por ese cual yo le he hecho la mitad no es un saludo ayayaya yo solamente voy rapeando y no te acompaño El amigo no se, quiero que te sacas para pagar un par de pasos No te mire, el amigo que te pido no te pude matar No te mire, el amigo que te pido no te pude enseñar No te mire, el amigo que te pido no te acompaña Vos quebraste el chanto con los chachos y la saco la campiana ¡A tu casa! El amigo que te pido no te pido enseñar No te mire, el chino que te pido no te pido enseñar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Los vistas se fuman serios y a menos el baldo de un hijo de pedero! ¡Vamos Franco, Robanovia! La bandica contaba los tics Me lo dijo, ¿no? Es que no por la gente no comentaba ¡No, pero ahora! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dale, sí, dale! ¡No, mira el cráneo! ¡No, mira el cráneo! ¡Dale, sí, dale! ¡Bueno, pú, 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 pú! Yo soy de Santa Fe y yo soy de Santo Tomé Represento el Fica y puedo representar, no sé, tu culo y yo no sé Dale concha de tu madre, ¿sabés qué te voy a enseñar? El chico de mierda que hacía acá, era andá a volar como Ruki ¡Ay, Dios! Digo paránima, amigo, vos sabés que no tenés componente Porque vos sabés que no podés, porque sabés que no podés seguir en la mente Ay, yo soy de Santa Fe y tu mamá es tan estricta que no te deja cruzar ni el puente Chao, te fuiste, por eso vos sabés que, hermano, vos ya perdiste Porque sabés que en esta compé me parece que con la rima ya no se grite Pero vos sabés que, vos nada más, vos sabés que no se quiere el compa Yo creí en chanto con la Tatiana y vos quebraste en chanto Cuando iba a mojar el pichón y yo tu mamá Porque vos no sabés que... Me parece que la anima, me parece que esto es un atentado Y vos robaste eso, del supermercado, nada que ver Pero bueno me parece que te fuiste a comprender BUEU Elige beat, es muy puto boludo No, no le de beat, no le de beat Elige a beat boludo No, no le de beat Tata 2012 guacho esto Agotale con esto Agotale con el LG beat Y vamos modico, encima que el LG beat quiere el LG que no empieza Pelotudo Nada que ver Igualmente te gano con P.U.I.D. No jodes porque vos sabés que en esta ronda yo perdés Porque vos no sabés No porque vos sabés que no perdés mi primera Igualmente desespera, tú eres loco Igual yo te gano Porque vos no sabés rapear hermano conmigo quedás enano Porque no llegás a mi altura No sos de mi estatura Pero vos sabés que yo tengo una estatura en tu grano Que tenés allí En una granada, qué sé yo amigo Vos sabés que es rima improvisada Vos sabés que en la rima ya perdiste No podés conmigo hermano Vos sabés que ya te fuiste Pero igual Vos sabés que en la rima yo lo estacho Este se fue a cambiar por repente Tenía una punta en los 25 machos En la escuelita, seguro Pero salí ganando Pero se me dio un tiro Ok, ok Pon las piernas en mi pista y estoy loco Que solamente, amigo, te rompo el coco Quita de loco Tu fue más de tanto fuego que se te quemó el foco No te metes, amigo No te voy a matar No te voy a matar No te voy a matar Tal vez que me den Por supuesto Porque yo voy a matar No te voy a matar No te voy a matar Oh, yo voy a matar Esto coincide La Poker Thanks Y el schista Es que me va a matar Me acuerdo Yo mencate Total ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!